Y seguimos con más informaciones. La Coordinadora de Participación Ciudadana, Miriam Díaz Santana, calificó como violatorio a la Constitución el incremento del salario hecho por los miembros de la Cámara de Cuentas. Juan Reyes está en directo y nos presenta los detalles. Adelante, Juan, buenas tardes. Gracias, así es. Miriam Díaz Santana, Coordinadora de Participación Ciudadana, invitó a los miembros de la Cámara de Cuentas a dar para atrás a la medida en la cual se incrementa en el salario de sus incumbentes. Precisó que dicha acción es violatoria al artículo 140 de la Constitución que establece ningún funcionario puede actuar para beneficio propio. Dijo que es contraproducente, que hace poco tiempo los miembros de la Cámara de Cuentas se quejaran de que no tenían recursos para hacer auditorías y ahora se incrementen el salario. En el caso de que produjeran aumento de beneficios, eso debería favorecer a los siguientes funcionarios, no a los propios que toman la medida. Entonces, en este país tenemos que comenzar a recordar ese artículo, porque todos los días nos sorprenden con un aumento en alguna de las instancias del Estado. En otro orden, la Coordinadora de Participación Ciudadana, Miriam Díaz Santana, indicó que el Partido Revolucionario Moderno tiene un reto el próximo domingo y es demostrar que como organización quieren hacer las cosas bien en pos de ese partido y en beneficio del país. El PRM tiene una oportunidad de demostrar que quiere hacer cosas diferentes. Si no lo pueden hacer en su propio partido, probablemente tampoco lo van a hacer en el gobierno. Díaz Santana le recordó a la militancia y la dirigencia del Partido Revolucionario Moderno que la sociedad estará atenta al proceso eleccionario de sus autoridades el próximo domingo. Eso es todo lo que tengo por el momento. Retorno contigo al estudio.